Vamos a ver esas cosas que parecen muy simples en español, pero que pensarlas en inglés puede ser un poquito complicada. Como por ejemplo la siguiente frase. Hace unos meses empecé a estudiar inglés. Entonces, ¿cómo se dice hace? Es algo que uno dice siempre, pero en inglés puede decirse de muchas formas. Y creo que en español es más estándar esto de decir hace. Uno usa esto para muchas cosas. Hace tiempo, hace meses que me mudé, etc. Y una de las formas es... Entonces, como ven, aquí no hay hace para nada, sino literalmente sería unos meses. Algunos meses sería esto, atrás. Algunos meses atrás yo comencé a estudiar inglés. Como ven, aquí usamos el gerundio con ing studying. Y podemos también usar el infinitivo, que es to study. Entonces, lo pueden ver tal vez de estas dos formas, en ejemplos parecidos o en frases parecidas. To study o studying. Gerundio es más común en algunos tipos de verbos. Suena más natural así cuando son verbos que indican una acción, una acción continua. En este caso, que es estudiar. En algunos casos es más común usar esto. El ing. El gerundio. Hace tiempo que no la veo. Obviamente estamos hablando de ella, una persona. Hace tiempo que no la veo. Entonces, otra vez usamos el hace. Y en este caso también va a ser diferente todo. Aquí vamos a empezar con... Estamos hablando en primera persona y vamos a empezar con... I, que es yo. Entonces, aquí dice... I haven't seen her for a long time. I haven't seen her for a long time. Esta contracción es de... Have not. Que también podríamos decir... I have not seen her for a long time. Entonces, literalmente es... No la he visto por mucho tiempo. No hay una traducción directa con hace. Como acá tampoco. Entonces, directamente sería... No la he visto. O sea... Yo no la he visto. No he. Este es el verbo... A ver. Recuerden, en este caso no es tener, sino a ver. No he. Y después esto es visto. Her sería a ella. Por mucho tiempo. Entonces, otra estructura que hay que aprender y que es muy diferente... En este caso a esta frase. Otra vez vamos a empezar con el pronombre que es yo. Yo hace meses que me mudé a otra ciudad. Y ya saben, no vamos a traducir. No existe este hace. I moved to another city months ago. I moved to another city months ago. Entonces, es... Me mudé. Esto. Yo mudé. O yo me mudé. A otra ciudad. Ago es como... Hace meses. O también podría ser atrás. Meses atrás. Recuerden que es another y no other. Hace cuatro años que tengo ese negocio. Entonces, ya se imaginan cómo se traduce esto. Cómo se dice esto. Bueno, aquí también va a ser diferente a todo. Y la traducción en inglés va a ser literal a otra frase en español que no va a ser esta. Solamente que estoy escribiendo las frases que uno puede decir así o pensar sueltamente. Y no la específica frase que encajaría más con el inglés. Vamos a verlo eso. I have had this business for four years. Entonces, I have had... En realidad es yo. Y esto es he de haber otra vez. Y esto es had de tener. O sea, tenido. Yo he tenido este negocio por cuatro años. Que es también posible decir eso en español. Pero no lo hemos pensado así. Hemos pensado así. Hace cuatro años que tengo este negocio. Literalmente yo he tenido ese negocio por cuatro años. Entonces, como ven, todos los ejemplos casi son diferentes en inglés. Pero en español estamos usando hace al comienzo. Que es algo muy común. Y que puede ser confuso. Y es solo una palabra. Por ejemplo, si yo digo... Ellos se fueron hace como diez minutos. Acá también va a ser diferente otra vez. Aquí sí está empezando con el pronombre. Y va a ser exactamente con el pronombre. Se fueron va a ser left. Es el pasado de leave. O sea, este. Leave es salir. O sea, salieron. Se fueron. Y hace como... Va a ser como una frase esto. Hace como es about. About ten minutes ago. They left about ten minutes ago. Entonces, bueno, en realidad este... Ago sería otra vez atrás. O hace. Pero más como atrás, ¿no? Ellos salieron o se fueron alrededor de diez minutos atrás. Un poco... Un poco muy formal suena. Pero esa sería la interpretación más directa. Esa en que se usa mucho este ago al final. Y otro ejemplo también que va a ser diferente otra vez. Y con la misma palabra de hace. Hace tiempo que no camino por ahí. Vamos a empezar con el pronombre. Y vamos a decir... Otra vez vamos a usar este... Verbo... Have. Que va a ser... A ver. Vamos a decir... E. Yo he. En este caso... Yo no he. Porque estamos hablando de negativo. I haven't. Yo no he. I haven't walked there in a while. I haven't walked there in a while. Entonces, literalmente, otra vez, vamos a analizar que dice... Yo no he caminado. El pasado de walk, walked. Como este sonido al final de... I haven't walked there in a while. En a while es como decir... En mucho tiempo o en algún tiempo. O hace tiempo en este caso. Entonces, como ven, la traducción no va a ser literal para nada. Porque acá estamos hablando, por ejemplo, no camino. No estamos hablando de no he caminado, sino hace tiempo que no camino por ahí. Es una frase muy común, muy cotidiana. También podríamos empezarlo de diferentes formas. Es una otra variación. Estas traducciones pueden ser un poquito avanzadas. Pero como se dan cuenta, en el español es muy fácil. Son cosas muy del día a día, muy cotidianas. Entonces, podemos empezar con otro estándar. Este es un estándar, por ejemplo, en a while. Podemos decir... It's been a while. Esta frase tal vez va a ser un poquito más avanzada. Vamos a analizarlo un poco. It's been a while since I walked around there. Esto es... Es la contracción de... It has... O sea, por si acaso... It has... It has been... Ha pasado o ha sido... No es it is... No es la contracción de it is, sino... It has been... It's been a while... Ha pasado o ha sido... En este caso, ha pasado... A while... Un tiempo... Ha pasado un tiempo... Since... Since... Desde... I walked... Yo caminé sería esto... I walked... Around there... Es por ahí... ¿No? O podemos decir... Over there... Over... O around... Cualquiera de los... There... Por ahí... Entonces, esto es literalmente alrededor, ¿no? Pero es... Se entiende que es por ahí... Alrededor de ahí... Entonces, esta tal vez un poquito más avanzada... It has been a while... Ha pasado un tiempo... Since I walked... Desde que yo caminé... Por ahí... Over there... Around there... Dos formas un poco complejas... Pero en realidad no tanto... Es bueno que aprendan y practiquen varias veces estas estructuras... Porque se usa mucho esto de hace tiempo... Y a veces uno se queda pensando cómo decir hace... Cuando quiere hablar inglés... Entonces, si quieren más frases de ese tipo... Más ejemplos y prácticas... No se olviden de revisar nuestro curso... En inglés99.com... Nuestro entrenamiento moderno de inglés... Entrenamiento moderno de inglés... Es un curso diferente... Hecho para quienes deseen practicar... El listening... El speaking... Y la pronunciación de una manera natural... Sin teoría ni gramática... Este no es un curso típico de inglés... Con típicos niveles... Con ejemplos y diálogos aburridos... Esto es puro entrenamiento intensivo... E intuitivo... Para entender, hablar y pensar en inglés... Tendrás acceso a más de 15 horas de videos y audios... En el orden que quieras y cuando quieras... Sin restricciones de niveles... Y además de todo esto... Accederás a material extra como... Ebooks... PDFs... Y gráficos... Con plantillas de las estructuras más usadas del inglés... Además de música motivadora para aprender y memorizar más inglés... Canciones con frases habladas de nuestro proyecto Talking Song... Esto hará el aprendizaje más estimulante y divertido... Entrenamiento moderno de inglés es único y especial... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!